Se conoció el primer reporte de lesionado por pólvora en Barranca Bermeja. Se trata de un hombre de 42 años que resultó afectado al manipular un explosivo tipo tote que afectó su mano derecha, fracturando dos de sus dedos y dejando graves heridas en su piel. El hombre al momento del accidente fue trasladado a Barranca Bermeja y posteriormente debió ser remitido a la ciudad de Bucaramanga ante la necesidad de realizar una cirugía reconstructiva por la gravedad de las lesiones. Según el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, este es el primer caso de quemado por pólvora de este año y se espera que genere conciencia para evitar que se repitan situaciones como estas. Los hechos sucedieron en la vereda La Cascajera, zona rural de Barranca Bermeja. Se espera que durante esta celebración del Día de Velitas y en las fiestas que restan en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, no se repitan este tipo de situaciones.